Acaban de dar, acaba, elón de la catedral Hola amigos, ¿cómo están? Aquí en otro especial de Respirando el Arte Sobre todo a nosotros, los peruanos, el arte puro, el arte, lo que son las artes escénicas Los actores, las actrices, han salido, han tenido nuevas perspectivas Y también compartimos muchísimo en lo que es el arte escénico También el arte, también lo que es el cine y el teatro y también la televisión Ahora con nosotros nos acompaña la actriz Lorena Polo y la Borda ¿Cómo estás, Juanita? Gracias Bueno, hace ya un tiempo que no te vivimos acá en este programa de Respirando el Arte Que siempre es un gusto tenerla aquí Gracias, sí, ya lo extrañaba Me da mucho gusto porque ahora te estamos viendo con mucha más, ¿qué te digo? Actividad, novedades y eso me encanta porque es una gran actriz Bueno, muchas gracias, hay mucho que aprender igual Estoy en el camino, ¿no? Digamos, de mi carrera como actriz joven Tengo muchas cosas que descubrir Claro Ahí voy avanzando Pero que te digo, la otra vez que vi en esa organizadora que me gustó mucho Y también tuvo mucha aceptación La sangre La sangre ¿Cómo fue? Cuéntame, cuéntame la experiencia de ella Bueno, lindo porque era una niñita de 10 años Así que convertirte, o sea, llegar otra vez a un personaje que te lleva a la infancia Siempre es lindo, aunque esta niña tenía experiencias vividas no de una niña común y corriente, ¿no? Sino de una niña que había pasado cosas muy fuertes Claro, es cierto, eso es cierto Pero lo que te digo es que a la vez, bueno, nos volvimos a nuestra lobranita a actuar ahí con esa niña Bueno, una niña grandota, ¿no? Pero muy, muy buena canción Me dice mis pescitas, me dice mi, no sé, mi maquillaje sobrio, ¿no? Y bueno, para parecer una niña, ¿no? Que hubo ahí todo también un tema de maquillaje Pero ahora, cuéntame esta nueva faceta que nos gusta también en verte Y nos gusta particularmente verte ahí, en las pantallas grandes Porque dije, caramba, qué bien, porque ahí está la Lore Dada de fuerza y con mucho gusto Porque tú sabes que nosotros acá te has estimado mucho Ay, gracias, sí, yo sé Este, bueno La película se llama Muerte en los Andes Para resumir un poco Es una película GOR Que ha sido grabada en Guayay a 4 mil metros de altura Guayay, Guayay, mamá mía, ya Sí Yo no tuve la oportunidad de viajar a Guayay con ellos Porque mis escenas eran en Lima Pero la película tiene todo lo que es la diversidad de paisajes que tiene Guayay Es místico también, tiene ahí su lado, ¿no? Claro, es Guayay Sí, tiene tanta energía Sí, pero es cierto Tiene mucho que contar Es un lindo lugar Y bueno, mi personaje también fue lindo Es una linda experiencia Claro, qué bonito Es bonito tener esa experiencia Sobre todo ya en la pantalla gigante Y sobre todo, que te digo El movimiento que hay ahora Las puestas en escena Pero principalmente de los peruanos O sea, del cine peruano Y me encanta, ¿no? Me encanta verlos Me encanta decir Caramba, a ella la conozco Ahí la conozco Y me encanta verla ahí porque se lo merece, ¿ves? Sí, sí Es trabajo, de hecho Previo a lo... O sea, mi personaje es una chica que, bueno Es un estudiante, ¿no? Le pasa algo feo Y ha habido demasiado trabajo emocional Ha habido trabajo físico Han sido largas horas de rodaje conmigo Bueno, fechas diferentes Pero bastantes horas Claro Así que, este... Es todo un trabajo que al final Es todo un equipo, ¿no? Somos todo un equipo Para que al final se lleve a cabo Que sea un buen producto, ¿no? Que cada vez en este país está mejor el cine Qué bien, qué bien Este, pero me decías ¿Cuándo es el estreno de tu película? Ya Por favor Sí Bueno, el estreno es el día de septiembre Dirigido por mi querido amigo Anderle Monse Ah, Anderle Monse, qué bien Muy bien Y bueno, estamos con todas las ganas de llevar cine De repente, me parece que lo van a pasar también en Guayay Este, y llevarlo por diferentes lugares Para que se vea esa película gore Que además es muy entretenida Es que, ¿sabes qué? Te lo mereces Te lo mereces Porque has estado siempre fuerte Siempre ahí Las actuaciones que te he visto Veraderamente Son muy buenas Porque tú las sientes Inclusive en ese momento Cuando ya, aunque el abuelo lo hace O sea, este Esto es lo bonito también Del actor de las tres, ¿no? Sí, claro De la diversidad, ¿no? Entonces ya Esos conceptos mayores A lo que es ahora el cine A lo que es la pantalla gigante, ¿no? Sí, me encanta realmente el cine Me gusta la cámara Me gusta todo lo que es este Me encanta el teatro Pero debo decir que me encanta también el cine La televisión Claro Sí Me gusta como que las tres facetas Ahora quiero incursionar un poco más De repente llevar a algunos talleres de actuación Este, para cine, ¿no? O simplemente estar como que más, este Engancharme, ¿no? Es lo que yo quiero Claro Que te digo, este Lo voy a repetir Acá estuvo con nosotros Con Lorenita Siempre Ya hace Bueno, hace más de un año Un año y pico Por atrás Entonces Y lo bonito Que ellas nos hablaban Nos hablaban, claro Entonces La veo siempre En las propagandas En las que te digo En las que sale siempre Como modelo No, pero ahora que te digo Pero ella es una modelo Que tiene algo muy especial El actuar El tener ese don de De la actuación, ¿no? Actuación, ¿no? Que te digo Es complementar, ¿no? Complementar tanto Lo que ella es Simpática, bonita Como ustedes la ven Y complementarlo también Con lo que es La actuación, ¿no? Muy bien De verdad que Nosotros estamos Particularmente Estoy muy contento Por ti Por tus logros Dicen que vas a lograr Muchísimo más Esto es un comienzo Es un comienzo Porque ya después Cuando la gente Ya vea mucha más Tu, este Que te digo Es tu Tu interpretación Tu, este Tu arte Ese don que tiene Una persona adentro Aquí el público Lo va a valorar muchísimo Y a la vez Yo estoy contento Por ti Y por todos los peruanos Que ahora Estamos haciendo Tanto Arte Televisión Película Porque de verdad Este Acá Este El arte Tremendo De la actuación Está Increchendo ¿No? Y eso es bueno Bueno, gracias Por tus palabras Tan bonitas Me Me emociono Lo digo adentro Porque lo siento Sí, yo sé Yo sé Claro Claro que sí Este Bueno El tema también De Siempre Todo lo que es La expresión ¿No? Emocionalmente A mí me ayuda Me gusta Mucho pintar Ahora también estoy Con el tema De mis cuadros ¿No? Justo He creado Recién mi página ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí No, es que justo Recién me he cuidado Como que siempre Me decían Pero ¿Por qué no los juegas? ¿Por qué no los expones? Y todavía estaba Como que un poco ¿No? Pero traje acá Algunos cuadros Alguna vez Este Y sí Pues Ahora recién He creado Una página Que se llama Lienzo elegante Y bueno Pueden buscarla Ahí No Lienzo elegante Ahí van a encontrar Una de mis pinturas Bueno Varias Varias pinturas Claro Este Y bueno Ahí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Es muy bien Porque también te complementa Porque todo En total Todo te encierra Un círculo de arte Sí Sí La verdad es que sí Yo no sé qué haría Si no Si no tuviera ese canal Para actuar Para escribir ¿No? Para pintar Exacto Para expresar Para expresar Y todas esas cosas A mí me ayudan mucho Y este Y sobre todo No a mí Sino que Al público ¿No? También Y llevar Llevar el entretenimiento De repente Más adelante También hacer Talleres Compartir un poco Lo que uno Lo que uno puede saber Pasárselo a otra persona De nuevo O sea Claro Sí Como que hacer un cantal Ahí de energía Bonito Ahora que te va También vamos a ver También unas fotos De Lorena Y sobre todo Esta maravillosa Persona Como ustedes la ven Tan sencilla Tan simpática Y tan Yo digo Tan Tan espontánea Tan ser humano ¿No? Eso es lo bonito De ella Y de muchos actores Que por ejemplo No van a estar en la cima Haciendo escándalos ¿No? Sino que Están haciendo puro arte Eso es lo mejor Sí, claro Bueno Haciendo escándalos Y cosas Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada No, no, no Respirar el arte Se hizo especialmente Para conocer A nuestros actores A nuestras actrices Y bueno Ver todo lo que es arte Y el arte puro De Perú Pero bueno Lorena Simplemente Gracias por acá Por estar en este En este espacio tan bonito Que es respirando el arte Que te recibió Con mucho cariño Y siempre Siempre Te vas recibiendo Con todas tus Novedades Que siempre nos cuentes Para Porque el público Siempre está pendiente De ti Gracias Gracias por tus palabras Por tu cariño Por haberme invitado Y bueno Hay que seguir Respirando el arte Claro Seguir creando Bueno Amiga Amiga Después de un especial De Respirar el arte Estuvimos con la actriz Lorena Polo Y la Borda Muchas gracias